Llegó el momento Caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe No existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie Y vuelves al ruedo Y la presión Siente Espera en ti Tu gente Ahora vamos por todo Te acompaño a la frente Porque esto es África Samina, mina, eh, eh, guacamaca, eh, eh Samina, mina, saca de guay Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar Lo tienes todo Ahora se acerca Es el momento Vas a ganar Cada batalla Ya lo presiento Hay que empezar De cero Para tocar El cielo Ahora vamos por todo Pero